Buen día, para ver quiénes han revisado el material publicado en el aula virtual, debemos dirigirnos al menú de administración, el cual se encuentra en la parte izquierda inferior de sus pantallas. Deben seleccionar la opción informe. Existen cinco tipos de informe. En registros, deberás seleccionar el curso del cual quiere la información, en este caso nuestro curso de prueba, los participantes de los cuales quiere esa información, el periodo, los días en que los usuarios participaron, las actividades que realizaron estos usuarios, las acciones que realizaron sobre estas actividades, y finalmente el nivel de formación. Una vez seleccionada la información que queremos filtrar para obtener nuestros registros, seleccionamos la opción Conseguir estos registros, y automáticamente les saldrá la información solicitada en este cuadro. El segundo tipo de informe son los registros activos. Aparecerá el mismo tipo de cuadro del anterior informe, solo que esta vez no lo filtramos. Este nos mostrará los registros de participación en el curso más reciente. Aparecerá el usuario y la descripción de la acción que realizó sobre el curso. Este cuadro solo nos mostrará las acciones más recientes. El tercer informe es la actividad del curso. En esta, verá la participación de los usuarios por actividades. Saldrán todas las actividades que hay dentro de nuestro curso, y verá el número de vistas, las entradas de blog relacionadas y el último acceso. En participación en el curso, también habrá la opción para filtrar los registros que queremos ver. En este caso nos dejará clasificarlo según el módulo. Elegimos el módulo que queremos ver. En este caso pongamos que tarea. El periodo. De un día, hace dos días, tres días, cuatro días. La participación del tipo de usuario que queremos ver, ya sea gestor, creador del curso, estudiante o invitado. Y el tipo de acción. Seleccionamos ir. Y aparecerá la información. Entonces aparecerá el usuario y el número de acciones que ha realizado. Por último, hay un informe de estadísticas. En este podremos ver algunos datos estadísticos de nuestro curso y la participación de los usuarios. En este caso, como es un curso de prueba, en este momento no nos arrojará esa información. Y esos son todos los tipos de registros que la plataforma Moodle nos ofrece. Para poder revisar la participación de los usuarios dentro de nuestro curso. ¡Gracias! ¡Gracias!